En general, el carnet recibe cada persona al acudir a la vacunación. Es el procedimiento establecido en cada uno de los puntos del país. En cada uno de nuestros puntos entregamos los carnets de vacunación que pueden ser provisionales también o los carnets en físico que pueden utilizar y presentar en los espacios en donde así le solicite. El carnet es distinto al certificado de vacunación. Para obtenerlo, una vez que usted se ha vacunado, debe ingresar a la página certificados-vacunas.msp.gov.es y automáticamente se le desplegará la página para llenar sus datos y obtener el documento. Una vez que se vacuna esta información, pasa al registro, pasa a la validación y luego pasa al sistema. Por ello es que se pueden descargar a partir de los 15 días el certificado de vacunación directamente desde la página del Ministerio de Salud. En el link que aparece se le denomina certificado de vacunación, que es el que tiene el código QR. La presentación del carnet en los espacios públicos puede ser física o virtual. Pero, ¿qué sucede si necesito el carnet físico para completar el esquema de vacunación? Si tienen algún problema en cuanto al tema de descargar su certificado, pueden hacer el trámite, sea a cualquiera de los distritos, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, a la coordinación zonal, al Distrito Sur o al Distrito Norte, en dependencia de la ubicación. La funcionaria recuerda que las personas que se han vacunado en el exterior deberán presentar el carnet con el esquema completo para constar en los datos de la Base Nacional del Ministerio de Salud Pública.